Residuos sólidos, mediante esta difusión de los paneles en cada frente de trabajo. Si que tenemos residuos sólidos peligrosos, se contratará una empresa prestadora de servicio de residuos sólidos peligrosos para que su disposición final sea en relleno sanitario actualizado. Cada interconecito de material excedente, me acuerdo de la Comunicidad de la Oficial de la Federica, en el lugar donde conocimos. La programación de mitigación para el PNES o para el polvo. Contamos con cisternas de agua para la mitigación del polvo. Para el servicio de interconexión social, la verificación de catástrofe de la organización domiciliaria. Uno de los componentes más importantes que tiene esta ampliación y mejoramiento del sistema de agua es el recorrido de la línea de conducción de la tubería que indicamos que es de 35 kilómetros de hierro duque. Le vamos a pasar un video de cuál es el recorrido que viene desde la zona de los molinos hasta el último punto, que es la urbanización casuarina. Gracias. 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 en un término de obra dentro del plazo que está establecido ojalá que el niño nos permita hacerlo y dentro de 360 días podamos tener esta obra hecha una realidad muchas gracias por su atención muchas gracias, le agradezco este aplauso por el corte queremos agradecer la presencia del alcalde provincial Carlos Ramo Loensa y finalmente queremos invitar a que nuestro gobernador regional invite a todos, igualmente los periodistas y comunicadores, hay una movilidad, un bus en el sector de Manzanilla será escenario de la ubicación de la primera piedra de esta importante obra amplia sin el mejoramiento del sistema de abastecimiento de agua potable en la ciudad de Ica la empresa IBC por cierto, podemos observar ya está el alcalde en este sector de Manzanilla acompañado de primer regidor todo está quedando listo para lo que será precisamente la rotura de la botija con el pisco iniciar la obra denominada galería filtrantes están ya las maquinarias en esta importante zona del sector de Manzanilla el consorcio agua de Ica es la encargada de esta importante obra están aquí las maquinarias a utilizar observamos al costado un grupo de efectivos de la policía nacional que están resguardando precisamente la zona porque hay un grupo de trabajadores del andamio que están solicitando en esta oportunidad también ser partícipes del trabajo de esta importante obra aquí hoy en la primera piedra del sector de Manzanilla vamos a ver si conversamos rápidamente con Martín Román Martín, ¿cómo estás? buenas tardes ¿qué tal? hoy se inicia la colocación de la primera piedra de una obra esperada por mucho tiempo ¿cómo estás? así es nosotros el gremio de construcción civil de la CGTP que ha llegado a un acuerdo con la empresa se ha firmado un acta de paz social para trabajar y darle desarrollo a nuestra ciudad que es lo más importante ¿cuántas vacantes ustedes están pidiendo acá? estamos pidiendo de acuerdo a la magnitud de la obra si se inicia con 20 un porcentaje de la gente para que puedan trabajar pero en sí todos los obreros que van a trabajar en esta empresa son de la ciudad de Ica teniendo en cuenta esa premisa que todavía no hay otras obras hay gran cantidad de jóvenes que todavía no tienen trabajo así es estamos también a la espera del inicio del proyecto del río el reforzamiento porque también nos hemos ofrecido con el alcalde para brindar nuestro apoyo en faena porque sabemos que esta corriente del niño va a azotar a nuestra región y esperemos que estar preparados también para todo eso ¿significa que no habrán desmanes simplemente ya hubo un diálogo? no, nosotros al contrario nosotros trabajamos con la empresa en la universidad hemos trabajado en la bocatoma de los molinos y no tenemos ningún problema todo coordinadamente con la policía ¿hasta el momento cuántos trabajadores del andamio han logrado tener un puesto de trabajo en todas las obras? nosotros tenemos un promedio de 1200 personas activas de acuerdo a la magnitud de cada obra vamos colocando gente pero ahorita todavía no hemos colocado ninguno acá porque recién se está iniciando progresivamente el trabajo acá pero ya acordaron ya firmaron el acta sí, ya lo tenemos el acta firmado con el ingeniero ahorita lo va el ingeniero Rosario Velasco representante de la empresa IBC gracias Martín gracias los trabajadores que serían involucrados en esta obra importante vamos a conversar rápidamente con el ingeniero Otiñano ingeniero ingeniero buenas tardes hablemos claro de canal 55 en breve estamos ya al aire hoy por fin se va a ubicar la primera piedra de esta obra tan esperada ¿cómo está? buenas tardes sí actualmente nosotros también hemos estado atentos al inicio hemos esperado pacientemente la elaboración del expediente técnico y bueno y ahora sí ya se inicia definitivamente ¿cuál será el beneficio para la población de Ica? el beneficio mayor es que va a tener un mejor abastecimiento de agua potable tanto en calidad cantidad y presión luego de este análisis que ustedes han desarrollado ¿qué tiempo se estaría desarrollando ya la obra en sí? nosotros ya hemos empezado el plazo de ejecución para nosotros empezó el día viernes a partir del día viernes 360 días más debemos entregar la obra completa hoy hemos podido visualizar este video involucra de que gran gran cantidad de la población de Ica va a ser beneficiada con el mejoramiento del servicio de agua así es tal como lo manifesté en la exposición todo el ámbito todo el ámbito de Mapica que administre Mapica dentro de la ciudad de Ica va a ser el beneficiado con estas características de mejor calidad de agua mejor presión y mejor servicio ¿cuánto va digamos a generar puestos de trabajo en nuestra ciudad? bueno los beneficiados indudablemente es toda la población que son los 170 mil habitantes y aproximadamente debemos estar dando unos mil puestos de trabajo ¿cuánto es el presupuesto? el presupuesto es de 101 millones de dólares muy amable gracias 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 en parte de la ciudad cultural de IBC.